¡Moto! ¡Tú me mato! ¡Me he descubierto! ¡Sí! ¡Moto! ¡Tú me mato! ¡Moto! ¡Tú me mato! ¿Cuántos boletos? Diez boletos infantiles y uno para la maestra, por favor. Ahora, niños, no pierdan estos boletos. ¿Puedo ver sus boletos, por favor? ¡Oh! ¡Perdí mi boleto! ¡Ahí está su boleto! ¡Trata de no perderlo! Los niños tienen que marcar todo lo que está en la hoja de actividades. ¡Un barco! ¡Un semáforo! ¡Y un túnel! ¡Estoy viendo árboles! ¿Es... en la lista de árboles? ¡Ah! ¡No! ¡Boletos, por favor! El señor conejo viene a revisar que todos tengan sus boletos. ¡Oh! ¡Creo que perdí mi boleto! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Aquí está tu boleto, Pedro! ¡Estaba sentado sobre él! ¡Trata de no perderlo de nuevo, Pedro! La luz indica al tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! ¡Boletos, por favor! ¡Pedro perdió otra vez su boleto! ¡Mira, nosotros, ¿sabe qué? ¡Te vamos a romper el coco, ¿sabe qué? ¡Muchachos, apatéalo! Pepe y George juegan a las escondidas. George se tiene que esconder. Pepe tiene que encontrar en dónde se esconde George. ¡Te encontré! ¡Ahora es Pepe quien tiene que esconderse! ¡Uno! ¡Ehm! ¡Tres! ¡Mira, oye, burro! ¡Muy bien, George! ¡Abre los ojos! ¡Aaah! George tiene que encontrar dónde está escondida Pepe. ¿Qué fue ese ruido extraño? ¡Ahí está ese extraño ruido otra vez! ¿Qué podrá ser? ¡Me encontró! ¡Ahora le toca a papá esconderse! Yo creo que George tiene que esconderse de nuevo. Pero George no es bueno para esconderse. Estoy seguro que será mejor esta vez. Cierra los ojos y empieza a contar. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Seis! ¡Ven para acá! ¡Siete! ¡Listo! ¡No! ¡Aquí voy! ¡Me c... me c... me c...! ¿Has pensado en buscar arriba? ¡Ya sé dónde está! ¡Ya sé dónde está! ¡Oh! ¡Me c... me c... me c...! ¡No encuentro a George en ningún lado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A propósito, yo creo que en este diario dicen algo acerca de George. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Si corremos a la calabaza, debemos tener cuidado de no golpearla fuerte. Papá se pondrá muy triste si la calabaza se arruina. ¡Corramos! ¡Oigan! ¡Cuidado con mi calabaza! ¡Mírenme! ¡Corramos hacia la calabaza! ¡Pepa! ¡Cuidado! ¡Mi calabaza! ¡Pepa, no ve hacia dónde va! ¡Crawling in my skin! ¡Uh! PAPA ¿Por qué? ¡No es que se me hable! 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 Perdón por haber aplastado tu calabaza, papá. No importa la calabaza. En fin, ahora que la calabaza está abierta, puedo hacer una tarta de calabaza ¡Oye! ¡Eso es trampa! ¡No puedes agarrar la piluta! ¡Sí puedo! ¡Porque yo soy la portera! ¡Bocas, yo te amo! ¡Corre, roca, corre! ¡Gol! ¡Hurra! ¡Uno, facharí! ¡La calabaza! ¿En dónde está la pelota? ¡Rápido, anoten un gol! ¡Detéanlos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Richard Liebre anotó un gol! ¡Hurra! ¡Papi, ¿qué haces? ¡Estoy leyendo el periódico! ¿Qué es ese sonido raro? ¡Estoy silbando! ¡Estoy silbando! ¡Intenta un silbido más pequeño! ¡Oh! ¡Creo que mi boca no sirve para esto! ¡Se toma tiempo a aprender cosas importantes! ¡Me tomó tiempo a aprender a mover las orejas! ¡Mami, ¿tú sabes silbar? No sé, nunca lo he intentado. ¡Se lleva mucha práctica! ¡Sí pude! ¡Puede silbar! ¡Puede silbar porque eres grande, mami! ¡George, estoy aprendiendo a silbar! ¡Haces una O con tu boca y soplas! ¡No pasa nada, George! ¡Es casi imposible! ¡Como el mover las orejas! ¡No pasa nada, George! ¡George, puede mover sus orejas! ¡Silbar es más difícil! ¡George, puede silbar! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa, Peppa? ¡No puedo silbar! ¡Pero todos los demás sí! ¡Sólo quedan las ganas de llorar! ¡Hola, Susy! ¡Hola, Peppa! ¿Qué estás haciendo? ¡Aprendo a silbar! ¡Pero todavía no puedo! ¡Cállate, carajo! ¡Imposible! ¿Tú puedes silbar, Susy? ¡No! ¡Estupendo! ¡Pero dime! ¿Qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? ¡Hola, Peppa! ¡Sí, sí, yo! ¡Ipada, vale, va! ¡Uno de un chile, brazo, sí! ¡Las galletas están listas! ¡Muy bien, galletas! ¡Están calientes! ¡Tienes que soplar primero! ¡No quiero! ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¡Gracias por ver el video! Porque rompes mi corazón sin piedad, me haces un mal, igual te quiero abrazar Va a terminar mal y yo lo vuelvo a intentar, lo que pasa es que no te puedo borrar Soy adicto mal y ese mal eres tú, yo te pienso más y ese mal eres tú Fuck, 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 ese mal eres tú Soy adicto mal y ese mal eres tú, yo te pienso más y ese mal eres tú Fuck, 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 ese mal eres tú Fuck, 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 ese mal eres tú Oye, entiéndeme, esto ya me ha pasado una y otra vez, ya me estoy acostumbrando a esto de perder Una y otra vez, girl porfa no me lastimes si en verdad tú me quieres Dime y te diré que es lo mismo que yo siento por usted, oh baby Soy adicto mal y ese mal eres tú, yo te pienso más y ese mal eres tú Fuck, 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 ese mal eres tú Fuck, 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 ese mal eres tú Soy adicto mal y ese mal eres tú Yo te pienso más y ese mal eres tú Fuck, 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 ese mal eres tú Fuck, 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 ese mal eres tú Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video